¡POKEMON GO! 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 Mucha información sobre el tema, pero aparentemente son como esos días especiales de GBL que duran todo el día. Se pueden hacer hasta 100 peleas, así que es muy buen momento también para farmear muchos polvitos el 17 de abril. Ahora sí, pasemos al día de investigación limitada, que es solamente el sábado 16 de 11 a 2 pm, horario local, como siempre. Y como dije en el clip anterior, te vamos a poder evolucionar a Execute, a Execute, a Lola. Pero este va a aprender un movimiento exclusivo que es Cometa Draco. Ojo al dato, que Cometa Draco hace muchísimo daño, puede ser un buen Pokémon tanto para PvE como para PvP. Vamos a tener también una misión de campo extra para poder tener Execute extras. Y como Pokémon salvajes, Extraco que va a ser como un pseudo Community Day, vamos a decirlo así, porque es común Community Day realmente, porque dura 3 horitas. Va a salir Execute, sale Shiny, nuevo ataque, etc. Esto va a estar espectacular para futuro, porque digamos que en algún futuro quizás el Cubon pueda evolucionar a Maru Guacalola, por ejemplo. Y este Maru Guacalola evolucione, aprenda lo que viene siendo un nuevo ataque. Puede ser, también puede ser con Ratata, por ejemplo. Puede ser con Sansdru, puede ser, no sé, con todos los Pokémones que son Canto a Lola, vamos a decirlo. Quizás en algún futuro puede ser que también pase así. Así que no sé, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Y como Pokémon salvajes, en este lapso horario vamos a tener a Bulbasaur, Odish, Paras, Belsprout, Tangela, Chicorita, Sunkern, Trico y Seedot. En este caso también vamos a tener dobles caramelos por eclosión, un medio de distancia para caminar y una hora de huevo suerte. Además, un extra más de doble diferencia por captura. Yo no sé, yo no sé, no creo igual que se fusione, digamos, al otro evento ya activo, en vez de ser un doble caramelo que sea, no sé, un triple caramelo. No estoy seguro, no lo sé, pero puede ser que se pisen los eventos. Porque esto ocurre en el medio del evento, básicamente. En estas horitas también los reclutas del Team of Rocket van a tener más Wishmoor y más Exeggut. Así que es un buen momento para farmearlos. Eso sería todo por el día de hoy, muchachos. La verdad que un evento muy copado. La verdad que a mí me está gustando muchísimo los eventos que están trayendo los señores de Niantic barra Pokémon GO, barra Pokémon Company, entre comillas. Y se están portando bien, se están portando bien. Me están gustando los eventos. Están dando muchos bonuses. Así que no hay excusa para subir de niveles, salvo que estés en la misión 44 como yo. Y no quieras hacer Team of Rocket para pasar de nivel porque da flojera. Yo sé que da flojera, da mucha flojera. De hecho, ni siquiera en este evento del Team of Rocket lo pude aprovechar a full. Estuve bastante ocupado estos días. Pero pude jugar un poco. Pude hacer algunos líderes, etc. Ya estoy por terminar la misión de Giovanni. Pero en fin, es muy tedioso ser recluta del Team of Rocket. Porque estaría bueno, por ejemplo, este es un dato que les tiro, que me gustaría a mí. Que cuando hagan reclutas del Team of Rocket, cuando les dan el radar. Si no te aparece, digamos, el líder del Team of Rocket. Y peleas contra reclutas, reclutas, reclutas. En vez de que se estanque ahí en seis. Esto siga sumando, siga sumando, siga sumando. Así cuando tenés, ya hiciste el líder. Y hiciste, no sé, cinco reclutas del Team of Rocket. Ya tenés cinco partes del radar. Cinco piezas, digamos. Como que se guarden en otra, qué sé yo. Cajita especial, como que fragmentos, 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 fragmentos. Y de ahí, de esos fragmentos, qué sé yo. Que sean acumulables, por ejemplo, hasta 50, supongamos. Y de esos fragmentos, sacar seis para hacer un radar. Es una idea que creo que... Y de esos fragmentos, que recuerda un radar. ấy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Bye.